Buenos días, estamos en Pescadería La Bahía y llegó la Navidad. Estas fiestas, esta de año es un poco particular, pero bueno, la vida sigue y hay que seguir animando a la gente. Bueno, mirad que más luza tengo, es una maravilla, vaya cosa rica, rodaballo salvajes, vaya rape, mirad que rape, 7 kilos de rape. Bueno, tengo aquí otro que pesaba 8, pero bueno, este ya está medio liquidado. Tenemos el emperador de la parte del covote, buenísimo, lubina salvaje, pescadilla de pincho abierta, bueno, buenísimas. Mirad que salmón, como siempre, espectacular, lo mejor del mundo. Bueno, y unos gallitos de ración, pero grandecitos de medio kilo, así que los hacemos filete si queréis. Bueno, tenemos lenguaditos, mirad que lenguados, vaya lenguados, buenísimos. Bacalao de salado, tenemos los covotes de la merluza, las orejitas, que ricas, rebozaditas, buenísimas. Bueno, esto es bertorella, esto es un pescado buenísimo, esto lo sacó Ardiñano en un programa, y bueno, lo puso ahí arriba, ¿eh? Bueno, los boquerones de barbate, pequeñitos, buenísimos, almejitas, rabas, mejillones, unas chilas, unos langostinos, qué buenos, qué ricos, el pulpo tiernísimo, y los boquerones. Bueno, no tengo mucho pescado, porque con los temporales que hay, hay muy poco pescado salvaje, ya os digo que estamos un poquito de capa caída, pero bueno, lo que hay es buenísimo, y bueno, aprovechar que se acaba pronto, ¿vale? Venga, muchas gracias, y aquí os espero. ¡Gracias!